Hola a todos, somos la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y continuamos de festejo. Estamos muy próximos a los 49 años de la universidad, 48 de la facultad y viviendo la semana del management, nuestro querido Lomas, en este caso Lomas 2021, la edición número 14. Como ustedes saben, siempre nuestro objetivo es trabajar para mostrar dirección y gestión, para nosotros eso es management y fundamentalmente la problemática de la alta dirección, entendiendo como tal todo lo que significaría la formación de personas para la alta dirección en todo tipo de organizaciones y pensando siempre en el desarrollo de líderes de líderes, una gran vocación por la sociedad y fundamentalmente también el espíritu emprendedor. Por lo tanto, para nosotros cualquier temática vinculada a estos procesos es clave y hoy tengo el honor de estar entrevistando a Fernando Troyes. Y realmente hace poco que lo conozco a Fernando y el motivo por el cual está es porque realmente en muy poco tiempo me impactó con su libro. Su primer libro creo que es el libro Cerceo. Realmente voy a presentar brevemente a Fernando para que ustedes lo conozcan y después ya vamos a la temática del libro que es el centro para el cual fue convocado Fernando hoy. Fernando es de formación en comunicación pero ha desarrollado una muy interesante carrera tanto profesional como académica y en el campo académico ha desarrollado muchas actividades. Actualmente dirige el posgrado de recursos humanos de la USEMA, tiene un MBA en la USEMA y un doctorado en sociología en la UCA. Y un poco es allí donde quiero vincular este doctorado donde él tuvo que presentar una tesis con lo que él después nos va a explicar que fue de alguna manera la inspiración, la génesis de su libro. Fernando nos va a explicar por qué eligió escribir este libro y por qué la elección del tema, ¿no? Pero fundamentalmente yo les quiero comentar el por qué está Fernando con nosotros. Porque realmente no nos conocíamos pero la inquietud era muy importante. Nosotros, como ustedes saben, los que nos siguen desde hace muchos años, para nosotros toda la problemática del gobierno de las organizaciones, del management de las organizaciones y de la puesta en acción de las estrategias claves. Punto central es el estudio, entre otras, puntos como podrían ser los órganos de gobierno, la función de lo que sería el director general o el CEO, para decirlo en inglés, con muchas de las tantas denominaciones que hay, quizás Fernando también después las cometa. A lo largo de los años habíamos visto que también había mucha información, pero no se hacía tanto hincapié en las competencias que debía tener el CEO. Esa inquietud motivó que nosotros modestamente también estuviéramos estudiando el problema. Y cuando veo el lanzamiento del libro de Fernando, que fue hace muy poco, yo tomé noticia de esto hace un mes, empiezo a ver la explicación de Fernando en los artículos periodísticos y me siento totalmente identificado. Y realmente, primero lo llamé para, porque lo quería felicitar, porque me impactó y me gusta que haya, porque hay muchos libros, pero a veces con el respeto que merece todo autor de todo libro, son un poco más de lo mismo. Para mí este libro agrega mucho valor. Y agrega mucho valor a todos los que estudiamos esta problemática, y para Lomas Mannerman es el centro de la problemática. Bueno, me encontré con una gran sorpresa. Fernando creo que era un sábado cuando lo contacté, y me respondió de inmediato, y ya coordinamos la entrevista, y hoy tenemos el honor y el placer de conocernos, y además, fundamentalmente, por una generosidad de él, de brindar sus conocimientos a la comunidad, a toda nuestra comunidad de Lomas y a la comunidad en general, porque nosotros en este sentido, esto va a quedar en el canal YouTube del email, va en abierto. Así que Fernando, te damos la bienvenida, de esta forma Lomas, nos gustaría que en algún momento puedas venir presencial, y que también disfrutar de la facultad, y del clima lindo que tenemos, y bueno, no sé si hay algo que vos querés agregar sobre vos, presentate, y después bueno. Bueno Gabriel, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar conversando con vos, y con todo el público, y los alumnos, y los profesionales que están asistiendo a esta conversación. Así que un placer compartir, y para mí, un honor poder hacerlo también en este espacio, y dar difusión a un tema que, como vos bien decías, no existen tantos antecedentes, no está tan tratado, sobre todo del punto de vista empírico de estudios de campo, como lo es este libro. Excelente. No sé si querés agregar algo más sobre vos, si no vamos a... Bueno, por mí simplemente para decir que, yo vengo del área de recursos humanos, me desempeñé allí en el ámbito corporativo, y ahora sigo trabajando en el área de recursos humanos, de gestión del talento, pero de punto de vista consultivo independiente, y hoy combino este rol consultivo con la docencia y con la investigación. Espectacular, espectacular. Realmente somos casi complementarios, yo vengo del campo, digamos, si querés, de la línea, y vos ahora lo ves desde recursos humanos, pero también del campo de la consultoría. Así que bueno, mi primer punto es la pregunta casi obvia, pero bueno, ¿por qué te disparó el tema, primero para tu tesis, y después un libro? Bueno, la idea surgió desde mi rol profesional justamente en el área de capital humano, al haber acompañado a varios ejecutivos en su desarrollo, y al observar en estos procesos y reflexionar sobre cuáles son los factores que intervienen en este proceso de desarrollo de competencias críticas para desempeñar de manera efectiva roles de alta gerencia, y en específico, roles de SEO, ¿no? Cuando decimos el SEO, de las siglas en inglés de Chief Executive Officer, que lo podemos, digamos, trasladar a la figura del gerente general, o del director general de una compañía, o en inglés, también a otras posiciones, como suele denominarse de Country Manager, o de Managing Director, ¿no? Y esto me llevó a formular algunos interrogantes que tienen que ver con ¿cuáles son entonces las competencias críticas para un desempeño efectivo? Y por otro lado, ¿cómo influye el contexto externo en la adquisición y desarrollo de estas competencias? ¿Cómo influye, por otro lado, la cultura organizacional en la posibilidad de desarrollar las competencias, y cuáles de ellas? Y finalmente, ¿cuáles son los modos? ¿De qué manera se desarrollan estas competencias críticas? Porque si bien, como decíamos, hay muchas notas de opinión, artículos, bibliografía a nivel global y local que tratan este tema, temas de liderazgo en general, o de competencias directivas o gerenciales en términos generales, en su mayoría son teóricos y no se refieren a una posición en particular. Y son muchos menos los estudios que revisten carácter empírico. Y solo unos pocos en el mundo existen, que de hecho tuve que bucear, ¿no? ¿En qué otros estudios existían de este tipo? Es decir, que indaguen en el campo sobre competencias críticas en la posición de SEO. Y hay muy pocos. Me encontré con solamente siete estudios, cinco en Estados Unidos, uno en Australia, otro en la India. Así que este libro y este estudio que presenta el libro, viene a traer un punto de inicio en el país y también en la región, y espero que también dispare a futuros investigadores posibilidades de seguir estudiando este tema, ¿no? Porque las organizaciones se interesan por identificar y analizar periódicamente las competencias relevantes para llevar con éxito todas las diferentes posiciones, ¿no? De la estructura de la organización. Y esto se vea que el desarrollo de competencias alineadas al negocio es lo que le permite asegurar las condiciones necesarias a las personas para que puedan alcanzar sus objetivos, ¿no? Porque justamente la suma, sabemos, del desempeño individual lo que influye de manera preponderante en el desempeño organizacional, y finalmente en la calidad de los resultados. Así que, esta temática es de interés para las organizaciones. Entonces, ¿cómo no indagar en cuáles son las competencias justamente para quien tiene la misión, la responsabilidad, la función primordial de ser ese vínculo preponderante entre el interior y el exterior de la organización, que es el SEO, el número uno de la organización? Y por otra parte, a nivel personal, también el libro pretende ser un aporte de valor para quienes tienen aspiraciones de carrera particulares en posiciones de SEO. Así que espero que ayude, entonces, a todos los profesionales que deseen desarrollar este tipo de carreras, para que puedan propiciar trayectorias laborales para alcanzar este propósito de tener una carrera gerencial. Excelente. Indudablemente que todas las posiciones son importantes, pero a mí me gustaba mucho, hay un consultor muy famoso, Rack Charan, seguramente vos lo conocerás, y muchas personas que, como vos decís, han analizado, no desde el punto de vista de las competencias, pero sí la función del SEO, y básicamente uno dice, el SEO es determinante en una compañía. Es determinante. Y sobre todo en compañías como las que has analizado vos, donde a lo mejor el capital está muy diluido, porque son compañías públicas, públicas con el concepto de cotizar en la bolsa. Entonces el management es vital, y el SEO juega un rol preponderante. Entonces, creo que el aporte es muy interesante entender esto, ya sea para todas las organizaciones, para quienes estamos en una organización, y ni qué hablar, para aquellas personas que aspiran a convertirse en algún momento de su etapa y vida profesional en SEO. Por tratarse de un trabajo que se originó en tu tesis, y un trabajo de índole académica, me gustaría, si es tu agrado, comentarnos un poco la metodología que has seguido, porque creo que es un aporte de valor. Sí, perfecto. Bueno, yo tomé una... Hay que hacer decisiones, ¿no? Cuando uno hace una investigación en esta tarea de buscar una aproximación metodológica, hay que tomar decisiones. Yo tomé la decisión de... Darle preponderancia a la mirada de los propios SEOs. Es decir, en términos, digamos, epistemológicos, sería buscar una mirada emic, es decir, desde los propios actores. Entonces yo ya busqué que las voces o los resultados vinieran de quienes tienen estas posiciones. Así que salí a la búsqueda de ellos, ahí uno metodológicamente toma decisiones y hacer una aproximación más cuantitativa o cualitativa. Yo decidí, como quería rescatar la mirada, tener una aproximación más cualitativa. Entonces la técnica fue de entrevistas individuales en profundidad, que finalicé a mediados fines del 2019, prepandemia. Así que me di el lujo de hacer todas las entrevistas de manera presencial, me tomó un año recoger 30 entrevistas, porque obviamente llegara a SEOs, y yo también decidí, en esto de generar una muestra homogénea, decidí buscar número uno de filiales de compañías multinacionales. Así que yo busqué a personas que ocuparan posiciones de número uno en compañías multinacionales. Y esto me llevó un tiempo de coordinación de agendas, que por supuesto es la mayor dificultad que tiene mi trabajo como para poder realizarse. Y coordiné una hora de entrevistas con cada uno de ellos, la verdad que generosamente me abrieron las puertas de sus despachos, de sus oficinas, de sus empresas, y se sentaron a dialogar de una manera muy generosa y transparente. Y bueno, obviamente los libros de metodología, Hernández Sampiere, dice, cuando uno hace un estudio con una muestra tipo, que es esto, ¿no? Una muestra tipo es una muestra donde todos los tipos son iguales, ¿no? Todos SEOs de filiales, de multinacionales, que además yo también busqué que tuvieran un mínimo de un año de experiencia previa en ejercicio de la posición, por supuesto que el promedio fue mucho mayor, el promedio de generales de los entrevistados ya tenían cuatro años y medio de experiencia en posiciones de este tipo. Dice Hernández Sampiere, tiene que ser una muestra tipo entre 20 y 30. Entonces, qué bueno, traté de ir a buscar el máximo, traté de ir a buscar 30, y bueno, la verdad que lo logré, y eso también creo que genera un aporte muy valioso en el libro, porque de hecho decidí transcribir todas las entrevistas e incluirlas en el libro. Si el libro está escrito cada capítulo, en cada temática, con lo primero que presento es la voz de los actores, donde yo les pregunto y están todas las transcripciones de las respuestas. Después muestro los resultados, después saco las conclusiones, y después hago mis propias reflexiones donde uno, los resultados del campo, con los aportes teóricos. Que por supuesto, también tiene el libro, conceptos y teorías, pero lo que me interesó es tratar de unir la teoría para que no quede solamente en lo teórico, tratar de unirla con lo que reflejaba el estudio de campo, con lo que decían los propios CEOs. Así que también los lectores van a poder ver de propia mano, en primera lectura, y escuchar como si le estuvieran hablando a ellos estos 30 CEOs. Bueno, felicitaciones, me encanta la metodología, yo no me considero un investigador, pero sí me encanta el enfoque empírico, me encanta lo que vos nos planteás, la observación, el que sean los actores, lo que definan, y a partir de allí, con muestras como vos bien dijiste, hay una rigurosidad, uno puede sacar conclusiones. Vos sabés que muchos de los que te ven van a ser jóvenes graduados, o los que te van a ver, o estudiantes que están a punto de recibirse en Lomas, se reciben con la materia de dirección general, que es justo la materia que habla de los CEOs, y uno de los trabajos que ellos tienen que hacer es entrevistar a un CEO. Vos fuiste muy claro, no es fácil entrevistar a un CEO, el trabajo define un poco un universo un poquito más amplio, pensando que también puede ser una persona de la alta dirección, es decir, lo que conocemos como C-Level, para seguir con la sigla de la C, ¿no? El Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer, Human Research Officer, y todo lo que vos quieras, Information Officer. Pero bueno, en definitiva, el espíritu es muy similar al que vos planteás, y claro, me imagino hacer 30 entrevistas tiene un mérito enorme. Así que desde ya mi reconocimiento, desde el campo académico, que hiciste un aporte muy valioso, y que seguramente va a ser para muchos, en el caso mío ya lo sabés, pero va a ser muy interesante para los profesionales jóvenes que quieran transitar la carrera del CEO, ¿por qué no para CEO? Que creo yo tienen que ser muy humildes, y también tomar la experiencia de sus colegas, y bueno, ni hablar para la gente que está finalizando su carrera, y aspira en algún momento llegar a esa posición. Si vos me tuvieras que de alguna manera, en la medida que puedas, por el escaso tiempo que tenemos, no sé si querés hablar algo de los hallazgos del libro, de alguna competencia... Totalmente. Sí, inclusive, podemos también, para los que no tengan tanta cercanía con esta posición, básicamente, si uno pensara en cuál es el descriptivo de esta misión fundamental que tiene un CEO, bueno, es esto de experimentar el exterior, y poder leer el exterior de la organización, y generar puertas adentro de las adaptaciones necesarias para la sostenibilidad de la organización. Entonces, el CEO tiene un vínculo ahí preponderante en unir el interior con el exterior todo el tiempo de la organización, en definir y analizar qué es lo relevante que sucede en el entorno organizacional, y que tiene que estar atento a ese entorno. Por otro lado, también identificar los espacios competitivos en este entorno, resolver las tensiones a corto y a largo plazo, y por último, interpretar los valores de la organización, los estándares, las competencias, y adaptarlas internamente a lo que necesita la organización para llevar adelante la estrategia nueva de cara a las adaptaciones que tiene que hacer debido a este entorno externo. Entonces, vuelvo a decir, hay una misión muy preponderante, que si bien varios roles tienen tareas y funciones relativas a conectar interior con exterior, sin lugar a dos, el CEO por excelencia tiene esta misión fundamental. No podría de ninguna manera el CEO solamente pensarse en su ejercicio puertas adentro de la organización. Necesita pensarse, mirar hacia adentro, y mirar sobre todo el exterior. Bueno, y en ese sentido, en cuanto a esto que vos me preguntabas de los hallazgos, la principal competencia que destacan los CEOs que entrevisté es comunicación y relaciones interpersonales. Y esta comunicación y relaciones interpersonales está asociada a la habilidad para recibir, transmitir información y generar vínculos, ejercida tanto con la casa matriz, como con la operación local y las personas. Y no de una manera cualquiera, sino de una manera clara y concisa, y a la posibilidad de ajustar el estilo a los diferentes interlocutores y grupos de interés, con el objetivo de construir vínculos cercanos a partir de la escucha. Así que esta competencia de comunicación y relaciones interpersonales también nos da cuenta de la preponderancia que tiene ejercer este vínculo hacia el interior y el exterior. Sin lugar a dudas, sin esta competencia sería muy difícil llevar adelante esta misión. Y creo que la pandemia lo puso también todavía más de manifiesto, a esta necesidad de conectar interior con exterior de la organización, ¿verdad? Sí, Gabriel. No, si querías seguir con la idea, Bárbaro, si no... Sí, bueno, también como para nombrarte, fueron 11 competencias, ¿no? Comunicación y relaciones interpersonales fue la preponderante, después surgen otras como liderazgo y gestión de personas, el pensamiento y la planificación estratégica, la flexibilidad y la adaptación al cambio vinculada a la necesidad de tomar decisiones de manera flexible ante los cambios imprevistos del entorno, vaya que un CEO no tenga esta flexibilidad de adaptación al cambio, como hace, por ejemplo, para hacer frente a una situación frente a la pandemia, por ejemplo. La agilidad también, como una quinta competencia, fundamentada en la necesidad de decidir cursos de acción con cierta velocidad y darle esta capacidad adaptativa a la organización, el manejo de la complejidad, de la ambigüedad, como la capacidad de trabajar en un entorno con problemas complejos, que ya no son problemas lineales, causa y efecto, sino son problemas organizacionales multicausales y que causan muchísimas consecuencias que no son fáciles de aislar como variables, y que también son difíciles de predecir, y en un contexto en el que se tienen que tomar decisiones con escaso nivel de información. Por lo tanto, este manejo de la ambigüedad y de la incertidumbre es fundamental, también la empatía y la inteligencia emocional, el conocimiento del mercado y el negocio, la resiliencia, referidas a la posibilidad de sobreponerse con éxito a situaciones adversas y salir fortalecido y capturar aprendizaje para aplicar a futuro. El aprendizaje y la vulnerabilidad, que me parece una competencia central que, de hecho, yo después que salía de cada entrevista, tomaba como si fuera en una libreta mis notas de cómo había percibido la entrevista, cómo había sido el ambiente, en qué lugar se había desarrollado la entrevista, como si fuera un enfoque antropológico de capturar mis propias impresiones después de cada entrevista. Y una cosa que me llamó, digamos, de manera muy positiva la atención, es la gran orientación al aprendizaje de estos 30 CEOs que entrevisté, de buscar permanentemente el desafío de aprender, de reconocerse en esta necesidad de adquirir nuevos aprendizajes, aceptando la ayuda de otros, que es también la competencia de vulnerabilidad. Me acepto imperfecto y por eso busco la colaboración y busco la ayuda de otros. Y el conocimiento financiero, que me parece una particularidad muy importante del estudio, porque es una competencia, a diferencia de las anteriores 10, que son más bien habilidades, es una competencia técnica, que en general, cuando uno observa otros estudios, inclusive estos 7 estudios que yo comentaba, que anteceden a mi estudio, estos 5 estudios de Estados Unidos, el estudio de Australia y el de India, citan más bien habilidades, ningún conocimiento técnico. Sin embargo, en nuestro estudio local surge el conocimiento financiero. Y no es casual, porque cuando indago ahí, es debido a la necesidad de sobreponerse a una adversidad de contexto económico, financiero y de un entorno, que hace que quien tenga un conocimiento financiero tiene un valor diferencial preponderante. Y no es una habilidad, es un conocimiento técnico. Así que son estas 11 competencias, Gabriel. Bueno, excelente. Mirá, si me permitís, hago algunos comentarios, porque me pareció excelente lo que vos decís, y hay una identificación muy plena con lo que tratamos de desarrollar en la Cátedra de Dirección General de Lomas, que es, digamos, la materia que habla de esto que vos decís. Bueno, vos, que sos universitario y conoces mucho también del tema, es que todas las materias tienen correlativas. Bueno, Dirección General tiene que todas las materias. Pero claro, los chicos a veces tienen que decir, bueno, cuando te faltan pocas materias, tenés alguna flexibilidad en correlativas. Entonces, por ahí, alguno se va a enojar de mis alumnos, yo siempre digo, mirá, si no cursaste Marketing y Dirección General, ¿qué haces acá? Perdón, Marketing y Administración Financiera, ¿qué haces acá? Vas a cursar Dirección General, le digo, ¿finanzas? Sí o sí. Y Marketing, sí o sí. Y claro, algunos creen que puede ser sí o sin conocer finanzas. O sea, tu estudio demostró lo que yo digo todavía, claro, yo vengo también de finanzas, pero lo importante es lo que vos nombraste, pero si querés, un poco para lo que vos muy bien estudiaste el tema, yo desde la práctica, a lo largo de hace 45 años que trabajo, yo digo, bueno, todo se necesita, pero un CEO, finanzas y marketing, tiene que manejar esas dos interfaces. Marketing como, mi concepto de marketing es amplísimo, marketing como corazón de negocio. Entonces, marketing y finanzas, dirigir personas, y realmente estar muy, muy abierto a todo lo que es la comunicación que vos señalaste y a la tecnología, porque hoy sin tecnología no podemos, ¿no? Para mí esos cinco puntos son claves y el aspecto de comunicación que lo resaltaste, a mí, yo había escuchado que vos lo habías nombrado en una de tus entrevistas y me parece vital. Vos te vas a sorprender, no lo podemos hacer todos los cuatrimestres, pero yo a los chicos en el grado les hacía hacer un pequeño media coaching, porque les decía, si son CEOs, de último. Mirá, el último trabajo práctico de la carrera se llama Becoming a CEO y es un elevator pitch. Y le dije, es la situación más extrema de comunicación, donde tienen que comunicar en poco, mucho, y frente a un auditorio que los va a destrozar. Así que realmente te felicito porque lo que nos planteás es primero un trabajo muy bueno, aporta mucho valor, y segundo nos sentimos plenamente identificados cuando los alumnos, ojalá tengan oportunidad de conocerte en persona en algún momento, van a sentirse muy reflejados por el libro. Me parece fundamentalmente que vas a tener reedición y hay alguna segunda parte. A mí hay un enfoque, obviamente es más difícil el que yo te digo ahora. Como tu trabajo fue sobre multinacionales, voy a dejar de lado las empresas familiares, las pymes, donde también tenés un lindo campo para estudiar. En el campo de las multi, a mí me tocó dos cosas. Trabajar con muchos CEOs locales, en algún momento a mí también me tocó la función de una startup y ser una especie de country manager, pero me tocó la función de trabajar con el CEO de Estados Unidos o de Francia, ¿viste? Y ahí hay algunas diferencias para analizarse. Esa investigación te va a salir más cara, tener que ir a los CEOs de las casas matrices. Pero hoy la podés hacer a lo mejor por la tecnología, la podés hacer por LinkedIn, incluso yo te puedo aportar algún amigo CEO que está por el exterior. Totalmente, totalmente. De hecho, Gabriel, en esto que vos decís, por supuesto yo dejo al final del libro planteadas futuras líneas para investigar, y una sería esta, empezar a realizar estudios comparativos entre CEOs de nacionalidad argentina o CEOs que están en filiales locales con CEOs que están en otras filiales. Y por otro lado, no solamente CEOs, digamos, de multinacionales, sino número uno de empresas nacionales, de pymes, también hacer estudios focalizados en otras posiciones, que no necesariamente es el CEO, en otras posiciones directivas y gerenciales. Y ahí te aporto una, Chief Marketing Officer. Hay todo camino. Chief Marketing Officer. Claro. Porque es una posición que se la desdibuja mucho, y aunque no lo creas, hay muy poca gente que conoce realmente el concepto de marketing. Hablan de marketing y están hablando de pedacitos de marketing, no entienden lo que es el marketing en serio. Pero para seguir con la posición de Chief Executive Officer, la perspectiva, y te lo quiero relacionar con esto, yo lo que vi, las posiciones de casa matriz son muy estratégicas, muy estratégicas. Y las posiciones locales tienen que ver mucho con la acción. Y yo, vos sabés que ligo la estrategia con la acción, yo tengo un término mío que se llama estratáctica. Que yo no puedo pensar la estrategia separado de la táctica. ¿Y por qué te voy a esto? Porque a mí me preguntaron en muchas entrevistas que me han hecho, o me preguntan a veces el tema, y entonces te dicen, bueno, pero el SEO está mirando todo el día el largo plazo, ¿no? Y otros dicen, bueno, no, no se puede, algunos, bueno, y yo, para mí el SEO es un todo plazo. Y la figura gráfica que yo me representa es el zoom, pero el zoom de la cámara fotográfica, no de la plataforma. Yo digo que el SEO tiene un zoom. Y la clave es saber enfocar. Y ese saber enfocar hace que estés todo el día yendo y viniendo, porque tenés que tener la capacidad de gestionar el hoy, pero también la visión del largo plazo, ¿no? Y esto me parece un tema interesantísimo y vinculado al hecho de lo que vos dijiste, lo difícil que es hacer equilibrio, que yo digo, la función del equilibrista es mantener las buenas relaciones con los distintos grupos de interés, que es un desafío que vos lo planteaste muy rápido por la comunicación y que es un tema que muchos ignoran, por eso es que, así como digo, no, tiene que saber finanzas, tiene que saber marketing, y obviamente tiene que dirigir personas. muchos creen que las competencias blandas no le dan tanta importancia, y yo subo a la comunicación en este sentido y a todo tipo de relación humana al podio, que es un poco lo que te apareció en la investigación, porque va a ser tu rol, porque hay un CEO que no comunica, que no da la cara, la comunidad espera que el CEO dé la cara, por eso, desde mi punto de vista, cada vez menos gente quiere ser CEO, aunque parezca mentira, la función del CEO, yo tengo un respeto absoluto, es extremadamente demandante, yo digo que cuando te ascienden a CEO, es más lo que perdés que lo que ganás, seguramente si te ascienden a CEO ya tenías una muy buena posición, probablemente del C-Level, el incremento marginal en las obligaciones, en las responsabilidades, en los compromisos, es mucho mayor que el incremento marginal que tenés del lado de los beneficios, eso es un poco algo que te comento yo, no sé si vos querés comentar algo, pero como para darte también mi feedback. Sí, sin lugar a dudas, el lugar, la preponderancia que tiene el CEO en la exposición y en la necesidad de ejercer esta competencia de comunicación en relaciones interpersonales es mucho mayor que cualquier otra posición, de hecho, cuando yo indago cuál es la influencia que tiene el contexto externo sobre qué competencias, bueno, la primera es la flexibilidad y adaptación al cambio, ante la necesidad de lidiar sobre todo con un contexto económico muy volátil y esto requiere un conocimiento particular del contexto local y es lo que marca la principal diferencia entre desempeñar, podría llegar a marcar la principal diferencia entre desempeñar la posición en Argentina y quizás en otros países donde esta variable de contexto digamos prepandemia, porque a partir de la pandemia creo que la incertidumbre y la inestabilidad llegó para todos lados, pero en términos económicos sin lugar a dudas forma un condicionamiento muy particular en lo local, pero por otro lado también el contexto influye sobre la necesidad de adquirir y desarrollar la comunicación y relaciones interpersonales utilizada tanto al interior como hacia el exterior, casa matriz y todos los actores y grupos de interés que vos nombrabas y esto está dado por los contextos de crisis e inestabilidad que requieren de un mayor ejercicio de la competencia de comunicación porque aún con mayor crisis e inestabilidad hay que salir más a comunicar a dar explicaciones afuera, a casa matriz, al exterior y también dar explicaciones hacia adentro para aún en esa crisis e inestabilidad seguir siendo rentables, ¿no? Así que sin lugar a dudas comunicación y relaciones interpersonales es una competencia fundamental por la misión pero también por la demanda que tiene el entorno por estas cuestiones que recién nombraba. Excelente, te voy anticipando dos temitas para que vayas pensando, por supuesto me gustaría que las palabras finales sean tuyas, en realidad yo después te voy a agradecer pero las finales de contenido sean tuyas y que por ahí nos dejes un mensaje que puede ser para los que ya son CEOs o para los que aspiran a hacerlo y si querés para un mensaje tuyo que sea el que vos quieras decir, anda pensándolo y antes bueno podemos dialogar mucho más creo que esta va a ser la primera de otras entrevistas o temas presenciales pero no sé si hay algo más que quieras contar del libro o de las anécdotas que vos te parecen que pueden aportar valor básicamente sí Gabriel por ahí dejar planteado estos otros puntos que también trato en el libro que es la influencia de la cultura del interior de la organización que sobre todo de la voz de los propios CEOs el factor cultural que mayor ha influenciado en las posibilidades de desarrollar estas 11 competencias críticas han sido las experiencias previas del liderazgo es decir acá lo que se pone de manifiesto es que cultura y liderazgo son como dice Shane dos caras de la misma moneda porque la cultura crea ciertos tipos de líderes y los líderes moldean cierto tipo de cultura entonces dependiendo mucho de qué historias de experiencias de jefes previos han tenido está la mayor o la menor posibilidad de desarrollar de una manera más ágil estas competencias también se menciona con preponderancia las experiencias de trabajo con otros en equipo como este factor de trabajo en equipo dentro de las culturas que mayormente han propiciado trabajar en equipo y que con eso han favorecido que estas competencias se desarrollen también con mayor agilidad y por último los modos los modos de desarrollo de socialización de estas competencias donde los jeos mencionan que la experiencia es irreemplazable sobre todo las experiencias que han sido más difíciles por ejemplo las expatriaciones la participación en proyectos regionales o globales es decir todas experiencias que sacan de la zona de confort que hacen estrechar estirar competencia y habilidad esas han sido las que mayormente han contribuido también ha contribuido según los jeos haber tenido mentores es decir personas que han actuado como consejeros como guías como sponsors en su carrera profesional y también el haber hecho formaciones de posgrado una cuestión también que nos toca a nosotros porque nos desenvolvemos en el ámbito universitario es que ninguno de ellos advirtió que estas competencias críticas las adquirió en sus carreras de base es decir sin lugar a dudas hay una gran oportunidad desde el punto de vista de las universidades y las carreras de grado de fortalecer no solamente la formación en aspectos técnicos sino también como vos decías buscar que tengan que desarrollar a través de distintos proyectos que trabajar o trabajar de manera transversal en las distintas materias de grado estas competencias que podemos llamar competencias habilidades blandas pero que sin lugar a dudas a medida que la persona que el profesional va tomando posiciones de mayor complejidad se hacen igual o más preponderantes que los conocimientos técnicos así que ese me parece también un buen hallazgo que nos habla también de la necesidad de replantear muchas veces las currículas y también a nosotros como docentes que hacemos para favorecer no solamente los conocimientos técnicos de la currícula sino también como trabajo en el aula por llamarlo algún espacio físico como trabajo en la enseñanza el desarrollo también de estas competencias magnífico mira la verdad que nos conocemos hace poco pero es como si hubiéramos hablado mucho tiempo no ahora pero un día te voy a comentar si vos me lo permitís como es nuestra cátedra nuestra cátedra plantea se llama una experiencia en formación directiva yo no lo planteo como una materia ya digo acá ya vieron todo acá lo van a hacer una experiencia en formación directiva ¿por qué? porque para ser directivo la clave es la experiencia ahora la materia es una experiencia pero la experiencia la tienen que vivir ustedes yo en este sentido soy muy de Mintzberg Mintzberg plantea uno de los libros favoritos que nos deben odiar algunas escuelas de negocios es Managers no te envíes yo no estoy diciendo que no tengan un MBA vos lo tenés yo también lo tengo lo que estamos diciendo es que yo no creo en que te conviertas en Manager por hacer un MBA yo creo a ver el MBA hay que hacerlo cuando tenés 10 años de experiencia y ya estás en el C-Level si no podés hacer una maestría de especialización podés hacer otra cosa pero para formarte número uno tenés que haber trabajado y el aula tiene que ser un aula de promedio lo que hoy es el Executive MBA para mí el aula promedio tiene que tener obviamente 10 años de ejercicio en puestos directivos y un promedio de edad de 35 años porque si no no es verdaderamente una formación profesional distinto es una maestría en marketing una maestría en finanzas es otra cosa pero las posiciones altas necesitan de la experiencia y un poco lo que vos comentas es ese aporte de la experiencia lo que significa una expatriación lo que significa haber pasado en proyectos y vos sabés que la gente cree por lo que hiciste nosotros como modelo de cátedra ni bien entras te asignamos un coach hay que armar equipo si tenés un coach que actúa en forma individual y en forma de equipo porque formamos team directivos para que trabajen en equipo individual tienen el coach en realidad son dos coaches que se le asignan y quienes son los coaches los coaches son profesores de la cátedra que todos pasaron por esa experiencia y graduados recién recibidos porque tienen mucha credibilidad porque ellos le van a decir a los chicos que tienen que hacer lo que ellos hicieron entonces no le imaginas el alumno que ve lo que tiene que hacer a quien le cree al que lo hizo hace dos o tres años o hace cuatro y que le muestra sus propios trabajos y esto es un poco lo que yo veo que se necesita el CEO se forma en base a eso la experiencia la credibilidad esto no quiere decir que los libros y estamos hablando de un libro no sean valiosos pero vos fuiste a la fuente fuiste a lo que dice esta gente por eso el enorme valor tu libro si bueno sin lugar a dudas la diversidad la diversidad de enfoques de estrategias didácticas y metodológicas para el aprendizaje enriquece por supuesto mucho más que buscar un solo enfoque así que siempre se celebran nuestras aproximaciones más integrales y que sobre todo buscan unir la práctica con la teoría creo que aprender de la experiencia también es una competencia muy importante para los tiempos que ocurren donde muchas veces no hay tiempo para actuar actuamos nos equivocamos bueno aprendemos de la experiencia entonces tomamos ese aprendizaje para mejorar a futuro es sobre la experiencia que generamos también agilidad exacto sabes que yo te comenté no soy profesor yo entraría dentro del rango que nos dicen practitioners en ese sentido sabes como diseñé yo soy titular de marketing de hace mucho tiempo de dirección general menos unos 15 años pero mi cátedra de marketing tiene 35 años estando yo en la cátedra de marketing como profe tengo 39 pero en marketing 35 y sabes como armé la cátedra en base a la experiencia yo lo que trabajaba lo llevaba al aula lo que trabajaba lo llevaba al aula y buscaba marco teórico y dirección general que la construí hace 17 18 años del mismo modo lo tomé de la experiencia lo llevé a la cátedra y un poco mis lemas son pisá la calle pisá la calle los doctorados son muy válidos como decís vos pero tengo una frase que es durísima es durísima a ver obviamente lo mejor es tener calle y doctorado que es un poco lo que hiciste vos pero yo no creo en el que solamente viste se recibió de grado hizo una maestría hizo un doctorado y no trabajó nunca yo digo calle mata doctorado entonces te imaginas por qué me gusta tu estudio porque tu estudio va a la calle yo digo construyo el conocimiento de la práctica lo llevo al aula que es un poco como nació la formación en dirección de empresas yo modestamente también he estudiado cómo nacieron los MBA cómo nació lo que hoy es lo que llamamos para mí son licenciaturas en dirección de organizaciones y tiene que ver con juntar a personas que tengan mucha experiencia y le expliquen a las personas que a lo mejor no tienen tanta experiencia cuál es el camino que ellos recorrieron por supuesto después el marco teórico a mí me encanta el marco teórico y por eso obviamente la universidad aporta muchísimo muchísimo porque es la conjunción de ambas lo que me parece que genera un valor enorme pero me parece que la generación clave viene de la práctica para mí el management es una práctica se discute puede decir arte poné todo lo que quieras pero lo que no se discute en mi opinión pero no porque lo diga Vázquez sino porque lo dijo Peter Drucker es una práctica y su libro es la práctica del management y si lo dice el padre del management mirá que yo he revisado muchos papers y demás y sigo sosteniendo discutan todo lo que quieran pero es una práctica y las prácticas se practican por eso me encantó todo lo que mencionaste te felicito y por supuesto las palabras finales son para vos para que cierres con lo que quieras de tu libro que el homenajeado sos vos y tu libro también hago felicito a la editorial porque hacer un libro en estos momentos en la Argentina no es fácil los libros requieren de mucho tiempo mucho esfuerzo y en el caso de las editoriales también arriesgar dinero en temas que son un nicho no estás haciendo un best seller para que se venda mucho esto hay una gran generosidad de parte tuya y de parte de la editorial desearte éxito porque va a aportar mucho valor y bueno redondéame el libro y me encantaría así un mensaje para el que vos quieras ya sea para los CEOs ya sea para los jóvenes graduados o ya sean para los estudiantes que están próximos a graduarse los que te están viendo en general te ven gente de management entonces son la mayoría licenciados en administración algunos son contadores y esa es su mayoría después puede haber otra población pero son si vos ves las posiciones que ocupan los CEOs contadores licenciados en administración y a veces aparecen ingenieros ahí tenés el 80% del espectro de los que ocupan esta posición por eso que creo que tu libro y tu conversación de hoy va a ser muy útil para nuestra comunidad bueno en principio también aprovecho para agradecer una vez más a Editorial Temas que es la editorial que edita mi libro Cerceo por Editorial Temas así que gracias también a ellos por haber confiado en este libro que la verdad al ser un aporte original y no haber digamos una aproximación empírica y que trate sobre este tema está teniendo por suerte una repercusión muy grande no solamente en Argentina sino en otros países vecinos que se muestran interesados y estoy también así como conversando contigo también conversando con muchos colegas no solo de nuestro país sino también de la región y eso también me pone muy contento de poder contribuir a la formación y a poder que este libro también forme parte de la bibliografía de universidades de toda Latinoamérica y como vos decías un mensaje yo la verdad que quisiera compartir como mensaje final mi propio aprendizaje porque la verdad que si bien yo busqué hacer una investigación cada una de estas conversaciones fue una gran experiencia de aprendizaje para mí en lo profesional y tuvo que ver con haber tenido el regalo inmenso de poder sentarme una hora con cada uno de estos 30 CEOs aprender de ellos y lo que quiero dejar como mensaje tiene que ver con esta impresión que me quedó a mí al finalizar este trabajo de investigación que es de todas las entrevistas que tuve la sensación primordial que me quedó sin lugar a dudas es la autogestión de carrera que han tenido estos 30 CEOs y ese es el mensaje quizás dirigido para los alumnos estudiantes y para los profesionales y para toda aquella persona que quiera hacer una carrera gerencial y más aún quiera hacer una carrera hacia posiciones de alta gerencia y de CEO la búsqueda permanente del aprendizaje pero no porque las organizaciones solamente le dieron oportunidades y le presentaron de manera más servida las oportunidades sino porque estos 30 CEOs proactivamente levantaron la mano pidieron buscaron ellos las experiencias donde desarrollarse pensaron creativamente qué proyectos proponer en sus compañías para estrechar y flexibilizar y mejorar competencias así que nada reemplaza un factor primordial que forma parte de las competencias que es el factor actitudinal que tiene que ver con la predisposición única que tiene que poner cada uno de nosotros cuando queremos concretar un objetivo de carrera así que ese es el mensaje a poner esa cuota individual a no esperar y a salir a la búsqueda y a la gestión del propio aprendizaje y la propia carrera profesional así que muchísimas gracias Gabriel un placer compartir esta conversación saludos a todos y lo mejor a futuro no podría haber un mejor cierre el agradecido soy yo el agradecido somos nosotros desde Lomas vos sabés increíble porque nosotros después un día si querés mandar un link para que lo veas como propuesta de la facultad hacia nuestros estudiantes nosotros tenemos dos ciclos el ciclo inicial y el ciclo superior de administración y solemos usar vos no sé si llegas a ver pero en el logo del Lomas hay una pirámide esa pirámide está conformada por dos L es el ciclo inicial y el ciclo superior de administración en Lomas y arriba queda lo que sería la punta de la pirámide lo que nosotros decimos ahí está el CEO y decimos que la facultad te da las dos primeras L la otra depende de vos que es un poco el camino que vos señalás y hay un artículo de Drucker gestionarse a sí mismo que me parece espectacular la autogestión es clave que es un poco lo que tratamos de motivar así que es muy difícil que yo pudiera expresar un cierre de esto porque vos lo hiciste de modo maravilloso a mí solo me queda agradecer y también porque es un CEO y un CEO al cual vas a tener que entrevistar cuando hagas algún trabajo local o si querés también lo compartimos yo tengo también una palabra te imaginás que me gusta el mundo de los libros y Jorge Scarfi vos lo nombraste por editorial yo lo conocí en el año 82 en la UBA en frente cuando tenía tesis y bueno un gran emprendedor y yo también quiero mostrar desde el punto de vista de lo que en Lomas vemos lo que es la dirección general a esos emprendedores y a esos CEOs que llegan a ser CEOs como consecuencia de haber sido emprendedores y que mantienen su negocio así que seguramente alguna vez lo tenés que entrevistar a Jorge si nos está viendo le mando un saludo para mí es un placer alguien que hace 40 años yo no sé si se acuerda tanto de mí hablamos hace un tiempito pero no lo veo hace mucho pero 40 años después un gran luchador y mantener una editorial en la Argentina editorial local para poder editar trabajos de autores locales para mí tiene un mérito enorme en un nicho de negocios porque es chiquito su nicho pero realmente lo felicito por la selección de autores que hay muy buena y bueno me alegra que estés vos muchas pero muchas gracias ahora ya cortamos la entrevista pasamos a privado gracias realmente quiero destacar que fue muy muy agradable primero contactarme con vos y hoy tener una entrevista en la cual yo aprendí muchísimo y espero que todos hayan aprendido y por supuesto desearte el mejor de los éxitos con Terceo muchas gracias saludos gracias